¡Qué chau mis amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de El Gemelo Malo Podcast. Su gemelo favorito, claro que sí. Y vámonos directito, así como vieron en el título. Me quisieron extorsionar por secuestro y tuve mi primera pálida. Voy a irme directo a esta historia, a esta anécdota que me acaba de pasar este fin de semana, justamente este domingo. Se las voy a platicar porque está muy chistosa y se las voy a contar a todo lujo de detalle, ¿no? Ok, vamos a empezar. Pues fue domingo, fue domingo de la gran final del América contra Tigres. Entonces, pues nada, yo no tenía la verdad ningún plan de salir, ni nada por el estilo. Este, cubrí las últimas horas de aquí del Giga Gaming 20 de noviembre. Dije, bueno, pues o sea, domingo tranquilito, me voy a ir a mi casa temprano. Mi hermano, este, pues no iba a poder venir a hacer reacciones o a jugar un ratito acá al local porque él tenía sus, tenía pendientes creo que terminar. Entonces dije, pues bueno, pues me voy a quedar a jugar un ratito. Me quedé a jugar un rato y a eso de las 11, unas amigas ponen ahí en un chat que tenemos en común de un grupo de amigos y de amigas que, pues, estaban en la plaza, en la plaza del zapato. Y hasta ahí voy a decir, no voy a tocar este de qué lugares fueron, pero pues ya ponen que estamos aquí en la plaza del zapato, queremos, este, pues nos vamos a echar unas cervecitas. Ahí sí quiere alguien venir para esto, pues ellas estaban ahí en domingo porque empezaba su periodo de vacaciones. Entonces, sobre todo una de ellas. Entonces, pues ya, van a aprovechar. Y dije, ok, dije, pues andaba así como que voy o no voy, voy o no voy. No, pero es que pues luego ya las conozco, se la van a llevar de larga. Luego dije, bueno, pues Rafa, la verdad, pues, tiene un ratito que no ha salido así de largo, así de salida. Luego es domingo, no creo que se vaya a extender mucho, la verdad. Entonces, dije, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí, dije así como que, ¿por qué no? Va, vamos. En lo que llegué a la plaza, pues ya llegué a las once y media, más o menos. Llego y pues ya están mis amigas ahí. Y no, pues que qué rollo, ¿cómo están? Que no sé qué. Una había estado mucho tiempo de viaje, entonces, este, pues también regresó. Pues ahí, más o menos, este, cotorreamos un ratillo. Pues en este bar, pues había gentecilla todavía porque, pues había estado la final de América Tigres, ¿no? Entonces, pues había ambiente, había música y todo, pues ahí andamos bailando, agarrando cura, cotorreando. Y luego también un amigo nos manda mensaje, pero como a eso de las doce, doce y media, ¿eh, qué onda? Pues siguen ahí, ¿no? Pues que sí, aquí nos vamos a quedar un buen rato, ¿no? Pues ahí les caigo ahorita. Total, este amigo le cae y pues ya somos cuatro. Ya somos cuatro en el antro, en el barecillo, ahí estamos pisteando a gusto. Estamos echando el cotorreo, pasándolo a bien. Y pues de repente ya eran, ¿qué les gusta? Eran las 2.40, ¿no? Eran las 2.40. Para eso ya nos habíamos terminado la cubeta que estábamos tomando. Y pues, ¿qué onda? ¿Qué otra? Y nos quedamos así como que, pues sí, ¿no? Pero pues, ¿a qué hora cierran? Y ya no, al mesero que nos estaba atendiendo. Oye, mesero, ¿qué rollo? ¿A qué hora cierran? Y me dicen, no, pues que hoy vamos a cerrar a las 3.20, 3.30. Para esto eran las 2.40 y dijimos, no, pues 3.20, 3.30, pues sí nos da chanza, pues otra media hora más en terminarnos la cubeta. O por lo menos ya que nos quede libre una, ¿no? Una o dos cervezas medias y ya nos las llevamos. No habría problema. Pero ya de perdida más de media hora, unos 50, 40 minutos, decías, pues ya le damos un buen bajón considerable a la cubeta, ¿no? Pues va, tráenos otra cubeta, no hay bronca. Pedimos la cubeta y justamente cuando la pedimos, barra, cierra en 5 minutos. Y cuando ponen ese anuncio, ya nos trae la cubeta y le decimos, oye, ¿cómo que barra, cierra en 5 minutos? No, van a pagar todo y nos van a correr. Para esto, ¿qué les gusta? 2.45. No, 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 ¿cómo creen? No, va a seguir la música y todo. Solamente ahorita ya no van a poder pedir y pues de aquí hasta que se la caben y ya van a empezar a pagar. Pero más tarde, más tarde. Ah, ok, está bien. Pasan esos 5 minutos, a las 2.50 pagan música. Y ya empiezan a chingar con unos vasitos de, ¿cómo se dice? De plástico donde, pues, oye, este, no, pues todo lo que les queda, pues pónganselo en el vasito de plástico y ya se, este, y ya se van porque ya tenemos que cerrar ahorita a las 3. Y nosotros, oye, ¿cómo? No puede ser posible. Justamente hace 5 minutos te acabamos de pedir la cubeta y nos dijiste que hasta las 3.20 nos iban a dejar terminar y que no iban a apagar la música ni aunque fueran las 3 y que no sé qué. No, pero es que ya se tienen que salir. En eso, pues ya llega el guardia de seguridad, no, que me hacen el favor. Y le digo, no, pues oye, ¿cómo puede ser esto posible? Si nosotros estamos aquí y les preguntamos, nos dijeron esto, nos dijeron el otro y ahora resulta que, no, pues sí, nos metieron una pinche cubeta faltando 5 minutos donde, pues, nos las tenemos que tomar en friega o tomarnos la, este, afuera o, o sea, y ya andamos ahí enojados, ya, ya andamos peleando con un mesero, con el otro. Ya luego se acercó como que medio el gerentillo, no, es que ya a las 3, es que todos los demás días cerramos a las 5, pero hoy como es domingo cerramos a las 3. Y nosotros, pues, ¿qué? Nosotros preguntamos bien y nos dijeron que hasta las 3.20, 3.30 iban a andar cerrando y así, no, pues es que, no, que ya un mesero ahí medio se portó buena onda como que queriéndose disculpar y todo. Y así como que calmando al guardia porque el guardia se puso, este, medio agresivo porque, no, ahí está inspección afuera y van a venir a tomar la foto y que no sé qué, obviamente no había nadie, nomás se andaban chingando para que nos saliéramos rápido. Pero, pues, sí estuvo mamón de que, pues, oye, 10 medias nos tuvimos que salir con 5 vasos de plástico así de los grandes llenos de cheve, ¿no? Y, pues, así como que estar afuera tomándolas donde, pues, no hay, no hay música o así, pues, como que estaba medio, medio chafa, ¿no? Entonces, por eso andábamos medios, medios como que enfadados de esa situación. Entonces, pues, ya salimos ya ni pedo, ya sabemos que la hacían así, pero también a nosotros nos gusta hacer la de todos, pues, porque también, si, si no fuera nada así como que, ah, pues, aquí ya nos vamos. Pero, pues, también hay que medio defender ahí nuestros derechos o la situación de que, pues, nos chingaron, este, pues, que les compramos una cubeta. Bien fácil nos podríamos haber ido al bar, al bar Antrito, que está justamente al lado de ellos, que ellos sí cerraban a las 5, pero hubiéramos comprado la cubeta ahí y no nos hubiéramos tenido que tomar todo lo que nos quedaba de chingazo. De chingazo. Pues, total, ya salimos con los vasos, X, ni pedo, ya cerraron esos güeyes. Dijo, vamos a ver un antro, un barecillo de los que íbamos antes, a ver si está abierto, que era uno de los que abre, que supuestamente es 24 horas y no cierra. Y ya nos acercamos a la parte de atrás y llegamos y vemos las luces prendidas y todo y nos quedamos así como que, ah, cabrón, ¿qué pedo? Bueno, pues, no se escucha música, no, pues, ya debe estar cerrado y nosotros, pues, todavía con los vasos, ¿no? Pues, pues, en lo que vemos, pues, hay que empezar a pistear y no había ni cadenero ni nadie como que de guardia. Y así como que, ¿qué pedo? Pues, o sea, ¿qué onda? ¿Qué raro, no? Y ya mi compa dice, no, pues, déjame ir yo arriba a ver qué pedo, pues, porque se ve que está abierto, pero, pues, no hay música, no se ve que haya nadie, ¿no? Sube y ya regresa y ya nos empieza a enseñar su celular. Le tomó una foto como que a alguien, el encargado que estaba ahí, estaba dormido, acostado en una mesa, como que yo creo que dejó una lista de reproducción, se acabó la lista, se apagó, no, ese día, pues, no llegó nadie, pues, también es domingo, pues, sí hubo lo del partido y todo eso y ahí se quedó dormido. Pero para esto, cuando ya nos íbamos y mi compa de que, no, vean esto y que no sé qué, llega un vato, llega alguien, eh, qué onda y que no sé qué, y nosotros, no, pues, está cerrado, qué rollo, no, no, pásenle y que no sé cuánto, pero, pues, ni hay música, pero el vato así como que medio, medio, como que también medio, no malandrillo, pero así como que, como que brusco, como la, no, pues, ¿y qué tiene? Pásenle, pásenle, no, pero, pues, no hay nadie. Y ya dice, no, y mi compa le dice, no, pues, yo subí y, ¿cómo se dice? Y no había nadie, pues, nomás estaba un güey ahí dormido. ¿Y a qué subís? ¿Tomaste foto, verdad? Y le dice, no, no tomé foto, pero, pues, había alguien, alguien ahí acostado, dormido. Y le dice, y luego, pues, mis amigas, mis dos amigas, así, pues, como que, no, no, o sea, como que se asustaron, como que dijeron, este güey, ¿qué pedo? Pues, o sea, llega bien, bien como que de la nada, bien agresivo de que le pasemos. Y ya luego dice, y mis amigas, no, pues, es que no hay música, ¿para qué vamos a pasar? Y, y, no, pues, ustedes pásenle, ahorita, ahorita yo veo, y que no sé qué, y le, y mis amigas, no, pues, todavía tenemos nuestras cheves. ¿Y qué tiene? Pásenle, así como que pásenle, pásenle. Y así de que, no, pues, este, no, ahorita vamos, y mis amigas, así como que, no, no, ahorita venimos, vamos a ir mejor al otro, y que no sé qué. Y ya nos fuimos, nos, nos escapamos, y así de que veníamos, güey, qué miedo, este güey se nos acercó, como que, qué pedo. A lo mejor era uno, otro de los encargados, y salió por algo, y estaba el güey, pero se veía que estaba emputadísimo, y que le iba a pegar un cagadón al güey que estaba dentro dormido. Y bueno, de ahí ya salí, o sea, nos, nos estábamos echando las cheves, y dijimos, pues, vamos a ponernos en frente del otro, que sí sabíamos que se cerraban a las cinco, pero a ver, pues, si nos dan ganas, ya una vez que nos terminemos las bebidas, porque, ¿cómo se dice? Porque, pues, por lo general no te dejan entrar con bebidas de otro lugar. Y ya estábamos ahí afuera, y como que veían que todavía había gente saliendo, y así, como que lo que querían era atraer gente, y estábamos ahí. Y uno de los de su grado nos dice, pásenle, y dice una amiga, pero, este, pero todavía no nos terminamos la cheve. Dice, no importa, nomás, si nos van a comprar una cubeta, pasen, se acaban esa, y nos piden una cubeta. Y nos volteamos a ver, pues, bah, pues, no hay bronca, o sea, pues, de estar afuera a estar adentro, escuchando la música y todo el rollo, pues, vámonos adentro, ¿no? Y sí, muy buena onda, ahí los del lugar y todo eso, pues, ya nos dejaron, nos dejaron pasar con los vasos, pedimos la cubeta, nos terminamos nuestros vasos, y seguimos ahí cubeteando, este, pues, por lo menos una cubeta, una cubeta más, uno o dos cubetas más, nos estamos, nos terminamos echando ahí. Que, pues, ahí también otra vez, cotorreo, este, pues, ahí, este, agarrando cura con la poca gente que estaba, porque de ahí, los meseros del otro bar, del que nos habían corrido a las tres, se pasan ahí también, pues, como que, ah, ya cerramos aquí, nos vamos acá, y, pues, había una mesa con unos cuatro o cinco meseros, que estaban ahí, que uno de ellos era uno de los que nos, el que vino como que apaciguar al, al, ¿cómo se dice? Al guardia de seguridad del, del otro, del otro bar. Entonces, llegó, hey, qué hora, ya nos vio, hey, qué onda hoy, una disculpa, pero ustedes saben que no sé qué, que hablar así, pero aquel cabrón, ah, pinche mesero nuevo, les quiso meterle esa, la cubeta, para que le dieran la propina, y, pues, ya él, pues, no le interesa, ¿no? Por eso nos acercó ya con ustedes, y, no, pues, sí, cierto, sí, es verdad, ¿no? No, pues, que no sé qué, que no sé cuánto, ya, que no, pues, ahí cotorreamos un ratito con ellos, empezamos a agarrar cura, pues, estuvo bueno el ambiente, muchos morros, o sea, nosotros tenemos 32 años, por ahí en ese rango, entre los 30 a los 34 años, y había muchos, ¿qué te gusta?, de unos 20, entre los 18, 20, a lo mucho, 21 años, y, pues, ahí se subieron a la barra, ahí estaban bailando, entonces, ahí se, se agarró buen ambiente, y decíamos, no, esos somos nosotros, cuando teníamos 18 años, ¿no?, hace unos 10, 15 años, subiéndonos al, y nosotros ahí ya todos como viejitos, nomás, nomás viendo, agarrando cura, ¿no?, y ya, pues, dan las 5, pues, otra vez, ¿no?, pues, vámonos, este, nos dieron nuestros, nuestras, nuestros vasitos para echar cheve otra vez, porque, pues, ahora no nos sobró tanta, pero nos sobraron por lo menos 4 chevecitas, entonces, 2, 2 vasos de plástico, pues, completamente llenos, y decimos, como que, ok, no hay bronca, pues, ya nos vamos a la parte de afuera, en la parte de afuera, pues, ya estamos, como se dice, pues, terminándonos los tragos, pues, ya más tranquilo, agarrando el cotorreo, porque había más gente afuera, había gente de las que habían salido, y, pues, ahí están cotorreando, como que se acoplaron a la plática, estaban unos fumando, por ejemplo, estaba un mesero del otro bar, estaba ahí, de los que, con los que cotorreamos adentro, y este mesero, como que empezó a cotorrear con mis amigas, con mis dos amigas, y todo, y, pues, como que todo buena onda, ¿no?, y ya ahí, agarrando cura con uno que otro mesero que entraba y salía, y todo el rollo, este, entonces, nada, pues, empezó la plática, y ya de que, no, pues, ¿de aquí a dónde la seguimos?, pues, ya son las cinco, pues, hay que seguirla, o sea, y yo, pues, ok, ya valió la pena la salida, pues, que valga bien la pena, ¿no?, a las cinco de la mañana, y ya, pues, no, pues, de que, pues, al dandy del sur, y yo, no, es que para ir para el centro, y que no sé qué, y ya ahorita, pues, nos va a pegar el bajón, nos vamos a quedar dormidos, no, pues, vamos a la casa de, 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 a mi casa, propone una de mis amigas, no, pues, vamos a mi casa, y que no sé qué, ah, pues, va, que quién trae carro, no, pues, que fulano, y yo, no, mi amigo, y yo, no, no, pues, este, tú te vas con, tú te vas con Rafa, y tú te vas con fulanito, no, ah, pues, va, pero, el mesero de ahí, como que, pues, estaba en el cotorreo, y todo bien a gusto, y que no sé qué, no, pues, jalo, jalo, a la casa de quién, no, pues, a la casa de ella, ah, jalo, jalo, no, sí, sí, me puedo ir con ustedes, y yo, no, y, y todos, así como que, pues, en ese momento, no lo veíamos, como que, no sé, o sea, reaccionamos automáticamente, y, pues, no tuvimos como que el, el, la mala onda de decirle, no, no, pues, sabes qué, no puedes ir con nosotros, sino porque, pues, había agarrado el cotorreo bien, y, y, la verdad, yo ni, ni sabía, ni sabía dónde vivía mi amiga, no sabía que estaba tan lejos, y así, y entonces, pues, el vato, no, pues, que, no, pues, ah, pues, Simón, súbete con nosotros, y que no sé qué, y yo, ah, pues, está bien, súbete, va, se acopló, se llegó con, conmigo y mi otra amiga, y, pues, ya se subió, y veníamos platicando en el carro, y que no sé qué, y así, y que no sé cuánto, y llegamos total a la casa de mi amiga, que está hasta la quinta, hasta la quinta chingada, llegamos, se baja el vato, y ya entramos, y todo, no, pues, para, para seguirla, no, pues, unas chebecitas, ya sacaron las papitas, las botanas, acá, y ya estábamos platicando, así, luego, luego, y ya me dice mi amiga, la de la casa, me dice, oye, Rafa, ven para acá, y, ay, qué pasó, güey, qué pedo con este vato, que no sé qué, sí se vino, yo pensé que no se iba a venir, y que no sé qué, güey, pero es que yo ya estoy bien incómodo, no, pues, es que ya está en mi casa, y no lo conozco, no le quiten los ojos de encima, porque no lo conocemos, y que la madre, y que no sé qué, y hasta eso, porque el vato decía, no, es que yo en una semana, dos semanas, me voy a cruzar al otro lado, y que no sé qué, y este, y que, como que, el vato traía negocios de pollero, o sea, como que, no, es que, este, a mí me van a ayudar a cruzar, él tiene visa, pero nos venía contando en el camino que había ayudado a gente a cruzarlo, incluso creo que, no estoy tan seguro, pero creo que incluso hasta él había cruzado gente, ¿no? Entonces nosotros, como que, bueno, lo vergo, como que, es que ya no me gustó eso, cuando veníamos en el carro comentando eso, que él en dos semanas se iba a Canadá, algo así, pero que estaba ayudando a cruzar a gente, no sé si de Canadá, Estados Unidos, o de Estados Unidos, de México a Estados Unidos, no me acuerdo muy bien lo que dijo, pero, como que, como que le estaba ayudando, porque dijo, no, es que voy, me voy a ir a Canadá a trabajar, y que no sé qué, no, pues sí, estaba ahí, no, pero él, como que, pues me está yendo mejor, cruzando gente, y que no sé qué, no, sí, yo ahí ayudo al, al parecer al pollero, algo así, la verdad, no entró tantos en detalles, pero nos dio a entender eso, y, como que eso fue lo que no le gustó a mi amiga, y yo, como que, no, es que dijo, y ya no, o sea, ni cómo encontrarle en dos semanas, una semana, si, si, si se roba algo aquí, o, no sé, ¿no? Y ya, como que no le, no le dio buena espina, y no, y yo le dije, no, no te preocupes, yo me encargo ahorita, yo, yo le hago entender para que, pues, se tenga que ir, ¿no? Y ya yo pensando, ¿cómo le hago, cómo le hago? O le tengo que decir algo que no sea tan culero, tan gacho, pero algo que sea como que, no sé, como que extraordinario, así como de que, ah, no, pues sí, me tengo que ir, ¿no? Entonces, yo, mientras iba pensando, a ver, ¿qué le digo, qué le digo? Y dije, me voy a aventar esta historia, le voy a decir que somos swingers, que somos una pareja, los cuatro, porque éramos dos hombres, dos mujeres, y, pues, que en realidad, pues, queríamos, queríamos echar pata, este, con otra pareja, porque hasta eso él estaba platicando con una mesa de, de muchachas, y venían, creo que al parecer, pues, muchachas con él, o las había conocido ahí, y, pues, dije, ah, le voy a echar, de que pensábamos que se iba a venir una de las muchachas con él, y así, íbamos a ser seis, ¿no? Supuestamente, entonces, dije, no, pues, ahí está la mentirilla, le voy a decir eso, y que queremos echar pata, y que, pues, ni modo, que es un quinto malo, y así, y ya le digo, oye, fulano, este, ven para acá, ¿no? Y ya lo llevo para la partecita afuera de la casa, y, y ya, incluso mi amigo me había dicho, eh, dile que queremos coger, y que no sé qué, que ya se vaya, y así, entonces, ya lo saco, y le digo, oye, fulano, fulano, que no sé qué, ¿sabes qué? Me da mucha pena decirte esto, pero, pues, este, creo que ya es momento que te vayas, la verdad, este, pues, está un poquito incómoda la cosa, eres un quinto malo, y que no sé qué, y el vato así como que, no, ¿cómo? ¿Cómo puede ser posible? Y yo le digo, no, sí, es que somos, somos swingers, somos parejas de swingers, y, pues, somos cuatro, y, pues, tú eres quinto malo, y, pues, ahorita, pues, ya las morras ya quieren coger, y que no sé qué, y que, pues, necesitamos que te vayas, ¿no? Este, porque, pues, ya, ya, no, me hubieran dicho, es que me trajeron para hasta acá, y que no sé cuánto, y que bla, 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 y le digo, sí, no, una disculpa, yo te pido el, yo te pido el Uber para que te vayas a tu casa, no hay bronca, yo te lo pago, no hay bronca, y así, no, pues, qué mala onda, que, que, no, pero, no, yo sé qué es lo que está pasando, me empieza a decir el morro, para esto tiene 20 años este morro, ¿no?, y nosotros 32, 34, y así, no, yo sé qué pasa, el problema es tu amigo, y yo, ¿cómo?, sí, tu amigo, el rarito, el rarito, freaky, le dijo así, porque, pues, mi amigo no se ve rarito ni freaky, y, haz de cuenta, lo ves, y tú dices, ah, es un vato gringo, fuerte, barbón, así, redneck, y así, como que, no sé, o sea, como de ese tipo, ese porte, ¿no?, o sea, no lo ves rarito, tú no lo ves y le dices, es rarito, freaky, no, que es tu, tu amigo, de seguro, él tiene miedo que yo le baje sus morras, y yo así, como que, no va a ver, no va a ver, neta, así, como que, no, no le decía nada, y no, y yo así, como que, le voy a seguir el pedo, pero para que se llaman, sí, sí, es que mi amigo, pues, no, pues, es el que quiere con las dos morras, y que no sé qué, y pues tú, y pues, la verdad está, y somos cuatro, y tú, contigo, tú eres un quinto malo, y así, no, oh, ya sabía, no, yo me di cuenta desde que llegamos, que sabía, porque yo estaba platicando con las morras bien a gusto, las morras me estaban peleando, te aseguro que las morras sí quieren conmigo, y que no sé qué, y yo como que, wey, no mames, no, obvio no, en qué cabeza, porque estás pensando eso, ¿no?, no, y que no sé qué, y que no sé cuánto, y me dice, uy, qué mala onda, y que no sé qué, bueno, pues, ni modo, pero tú me vas a pagar entonces el Uber, no, sí, no hay bronca, ah, pues, déjame entrar para agarrar Wi-Fi, pedirlo desde mi celular, y, ah, ok, no hay bronca, pídele un Uber Cash, y ya le hablo a mi amiga, y le digo, oye, este, pásame el Wi-Fi, y que no sé qué, ahí está, bla, bla, ya se lo pongo, y todo, y, a ver, espérame, déjame, entro al baño, y entro al baño, y ya voy con mis amigos, ¿no?, hey, qué pedo, pues, este, wey, ya se va a ir, que no sé qué, sí, no hay bronca, que pida el Uber, el, el, el Uber Cash, y que no sé qué, ok, no, pues, métanse al cuarto ustedes, del, el cuarto de mi amiga, de la, la que vive ahí, para que piense que ya, ya se acabó todo, ya se metieron al cuarto, ya están cogiendo, ya están haciendo lo, lo suyo, y, pues, que se vaya todavía mucho más rápido, pues, o sea, no se quiera quedar, o algo, y ya, ¿no?, así quedó, y ya sale el vato del, 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 del baño, y ya, no, pues, que van a ser doscientos, y ya decía la aplicación, eran como ciento cincuenta pesos, algo así, va, pues, no hay bronca, van a ser doscientos pesos, y así, como que, no, que, uy, wey, qué malo, todavía seguía bien aguitado, y que no sé qué, y que no sé cuánto, porque, como que pensaba que yo lo estaba corriendo, y mi amigo, o sea, los hombres lo estamos corriendo a él, y que las morras querían que se quedaran, o sea, que las morras, o sea, que sí querían algo con él, ¿no?, pero, pues, nada que ver, entonces, ya lo llevo afuera, y que no sé qué, y, no, pues, para operar el lidi, así, y ya estamos ahí, y de repente el vato agarra y me dice, oye, pero tú, me vas a, no van a ser doscientos, van a ser quinientos, tú me vas a dar quinientos pesos, y yo así como que, ¿perdón?, ¿qué estás diciendo?, sí, me vas a dar quinientos pesos porque tú me trajiste para acá, y yo, a ver, a ver, espérame, 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 yo no te traje para acá, sí, tú me subiste al carro, le digo, no, tú te subiste solo al pinche carro, porque estábamos cotorreando ahí todos afuera, estuvo la plática, y tú solito te invitaste, tú te subiste, pues, dijimos que si querías venir, y todo, pero tú te terminaste subiendo, nadie te obligó a subirte al carro, no, es que, ¿cómo se dice?, no, es que tú, tú fuiste, tú me invitaste, y que no sé qué, y le digo, no, 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 a mí ni me vas a pedir quinientos pesos, y le digo, y mira, y yo ya tenía los doscientos pesos así para dárselos, lo bueno que no se los había dado, pero mira, vas y chingas a toda tu pinche madre, porque ahora no te voy a dar nada, te me vas a la verga ahorita de esta casa, porque no me vas a estar pidiendo quinientos pesos, no, que, es que, no, es que tú, que no sé qué, y que no se cuenta, no, 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 a mí no me vas a andar como se dice, no, no me vas a querer queriendo, este, bajar lana de más, te ibas a ir con tus doscientos pesos para tu casa, o para donde tú quisieras, y la cagaste, no, es que yo, es más, yo sé que las morras, no quieren que me vaya, todavía, dale y duro con esa madre, las morras, no quieren que me vaya, es más, voy a ir a hablar ahorita con ellas, y vas a ver que me van a dar la razón, ah, en serio, vamos, abro la puerta, abro la puerta del, del cuarto donde estaban los tres, porque eran como que, ah, ya se metieron, ya no, abro la puerta, y como ven a este pendejo, me quiere cobrar quinientos pesos, porque lo, dice que yo lo traje, y que no sé qué, y así, mi amigo, como que ya, ya entendió, ya porque ya le había dicho, ey, ponte tú más agresivo, si vuelve a insistir a quedarse, como que ya mejor trata de querrar, de correrlo tú, así a, a la chingada, no, no, pues este, como ven a este pendejo, que me quiere bajar quinientos pesos, y que no sé qué, que porque yo lo traje, y que no sé cuánto, y hasta las morras dijeron, no wey, ya vete, ya, ya vete a la chingada, ya nos estás molestando, ya, queremos estar aquí, mi amigo todavía siguiendo, ya queremos coger, güey, vete, salte de aquí, de esta casa, y que no sé qué, y se quedó así como que, no, que no mames, luego, así como que, y pues ya ahora sí, exportando, o sea, como que ya vete para afuera, o sea, ni lo tuvimos que empujar, ni nada, o sea, como que él solito también, como que, como que ya, vete a la chingada, no, pues que voy a hablar al 911 ahorita, háblale a quien tú quieras, hijo de la chingada, ya salte, ya fue mi amiga por las llaves, y ya le empezó, no, que lo que ustedes están haciendo, es como si dice, es un secuestro, yo no quería venir aquí, le dijimos, no seas mamón, pendejo, tú se, te subiste solito al carro, y te estamos abriendo la puerta, para que te vayas, órale ya, no, que voy a hablarle, para que llamen, y traigan una patrulla, me están secuestrando ustedes, y que no sé qué, y que la chingada, y le digo, no, te estamos secuestrando, ni madre, ya vete, vete a la chingada, háblale a quien tú quieras, wey, tú eres un desconocido, estabas en una casa ajena, y que no sé qué, y no te querías ir, así le podemos decir a la patrulla, cuando, cuando, cuando venga, y ya así, le cerramos, y todo, y ya lo dejamos afuera a él, y sí, sí, hizo, miren, voy a marcar, y marcó 911, y le puso llamar, y vean, voy a llamarle al 911, y así nada más, ya estábamos adentro, y por la ventanita podíamos ver, y estaba así como que discablando, pero a los como 30 segundos colgó, pero mi amiga, y si se habló, y que no sé qué, y que no sé cuánto, ya preocupada, wey, es que, y si llega la patrulla, y es que, pues, y si se habló, y le digo, nada, tú no te preocupes, le digo, mira, si habla, para que venga una patrulla, está cabrona, uno, el vato no sabe ni en dónde está, y cómo se dice, y andaba pidiendo datos, y así, que no sé qué, y wifi, dice, el wifi no va a llegar hasta allá afuera, ya lo que lo pidió, le va a llegar el Didi, porque ya salía que iba, que iba a llegar, pues, que ya estaba cerquita, ¿no? Y le digo, no está hablando por teléfono, y ya como a los dos, tres minutos, de estar ahí afuera, ya había bajado el celular, ya nada más como que estaba, como que en el cel, pues viendo en qué hora, en qué momento llegaba el Didi, ya como que se fue a la esquina, yo creo que, pues ya subirse al Didi, y todo eso, y ya se fue a los tres, a los tres minutos, ya se fue, y mi amiga viene, y está, no, es que si está en la patrulla, y le digo, es que por más de que venga la patrulla, yo puedo salir, y yo le puedo contar, cómo está la situación, o sea, no hay nada que mentir, de la situación, el morro, vino por su propia cuenta, pensó, que iba a coger, con algunas de ustedes dos, por eso andaba bien emocionado, por eso no se quería ir, en primera, porque él pensaba, que tenía oportunidad, con alguna de mis dos amigas, ¿no? Yo le puedo decir, y ya, y todo, le dijimos en buena onda, ¿sabes qué? Necesitamos que te vayas, porque, necesitamos hacer, nuestras cosas, o sea, todo eso era una mentira, pero podríamos haber mantenido, hasta ese punto, pues la historia, pues es que venimos, son unos dos hombres, dos mujeres, queríamos nuestro tiempo solos, en el caso, de que llegue la, la patrulla, no, pero es que, si luego viene, y que no sé qué, y le digo, no, tú tranquila, ese güey no le conviene, o sea, ¿qué va a ser? O sea, la puerta es como si dice, muy bien cerrada, siempre está con candado, y todo, y tienes dos, tres puertas, donde para que, pues no pueda entrar, ni nada, y aparte te digo, aparte, vive hasta la quinta chingada, mi amiga, una zona muy bien habitada, y, pues no, el morro se va a ir, en una semana, dos semanas, a hacer sus pendejadas, allá en Canadá, o en Estados Unidos, no, de pollero, y güey, no, pues ya, estaba así como que, un poquito preocupada, no, y ya no, no pasa nada, no pasa nada, y pues así, así quedó esa, esa parte, y ya nos metemos los cuatro, y les estoy diciendo, todo esto pasó, que les gusten unos, 15, 20 minutos, a lo mucho, a lo mucho 30, no, en lo que se, porque les digo, en cuanto llegamos, mis amigas dijeron, ya, córrelo, o sea, nos sentimos incómodas, córrelo, en lo que lo trataba de correr, y todo, y que platicábamos, unos 15, 20 minutos, total, ya entramos, creo que eran como las, que les gusta, las seis, seis y media de la mañana, y así como que, no, pues ya, por fin se fue, ya vamos a poder correr, cotorrear a gusto nosotros, y todo, y mi compa agarra, ah, vamos, porque ya se, como que se nos había bajado, porque no habíamos podido tomar, pues en el momento, todo eso de, desmadrito, y pues unos, como que, pero la preocupación, lo enojado, el de este, y todo eso, entonces, mi amigo agarra, yo sabía que había un gran malo ahí en la mesa, y agarra la tapadera del gran malo, no, pues que un shot, que no sé qué, pues para, para medio, ¿cómo se dice? Para amenizarnos, otra vez agarrar ritmo al cotorre, y todo eso, las botanas, y así, ¿no? Y ya, no, pues que un shot, pum, un shot, a cada uno un shot, no, pues que otro, no, pues que a la mitad, y que no sé qué, no, que yo ya me tomé, no, yo ya no, y no, que no sé cuánto, la, 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 que jiji, no, total, yo me tomé como unos cuatro, cinco shots, y estamos platicando ahí, y de repente, pasa un ratito, que les guste unos 15, 20, 30 minutos, pasa un ratito, y ya una de mis amigas, la de la casa, dice, no, pues yo ya me voy a acostar, ya estoy bien cansada, y que no sé qué, aparte que ella era de las que tenía mucho más tiempo tomando, desde antes de que yo llegara al, al antro, ¿no? No, pues que va, no hay bronca, ya se fue a dormir, y ya quedamos una amiga, mi amigo, y yo, y estamos cotorreando, y todo, y de repente, me empiezo a sentir así como, como mareado, como que, cabrón, algo está pasando, y, pero estábamos platicando así, súper a gusto, y bien de repente fue así, como de que, ah, cabrón, algo está pasando, y ya fue así como de que, pues, qué está pasando, y ya me dice, empieza a platicar mi amigo, y yo, no, pues es que les di shots, de esta madre, y es una, como una latita, yo creo que del tamaño de un misil, más o menos de, de cheve, pero delgadita, 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 y tenía como que una agarradera diferente, yo ya la había visto, yo pensaba que era una bebida energética, y me dice, no, es que esta madre es cannabis, al no sé qué tanto por ciento, y que no sé qué del sabor, no sé qué tal, sin mezcla de alcohol, pues, cannabis, con un saborizante, y así, y yo, madre, pues, ya me pegó, y mi compa dice, no, sí, a mí ya me está pegando, y que no sé qué, y mi amiga, ella había tomado muy poca, le había dado shots, pero poquito, y así, y así como que, como que no, pues, como que me está pegando, y yo nada más, me acordaba que en eso seguíamos platicando, y cada vez sentía como que, como que se sentía bien, pero raro, y sabía que era el efecto del, del, del cannabis, entonces, yo me sentía así como que, oh, estoy viendo como que, todo está vibrando, de repente sentía que podía mantener las conversaciones bien, y que pensaba, y como que hilaba, pero ver, de repente me empezaba, como que, teletransportar, sentía como que de repente estaban, estábamos el circulito, los tres así, y de repente en vez de yo estar aquí, estaba del otro lado de, de mi amigo, de repente estaba al lado de mi amigo, de repente estaba en medio de ellos dos, y que estábamos hablando, y de repente como que, ah, cabrón, cómo llegué aquí, ah, cabrón, cómo llegué aquí, y de repente como que hablaba un poquito, de la conversación, como que sabía de lo que estábamos hablando, y el hilo, y todo, y yo podía hablar, pero de repente, y luego me empezó a entrar la risa, jajajaja, estaba así nada más escuchándolo, y empezaba, y jajajajaja, no mames, y nada más escuchaba a mi amigo, de que no, al Rafa ya le pegó, y les digo, veía en las paredes, el techo como, yo creo que, parte de lo que, he a veces escuchado gente, de lo que platica, que como que ve las moléculas, moviéndose, entonces, les digo, no sé si tal cual las moléculas, pero era como que, granulado, como así como granitos, y vibrando así, como de esas, así como que súper finito, así como, como que las paredes, así, o sea, manteniendo la estructura, pero se veía como que, una vibración granulada, muy diminuta, de granitos, como si fueran de arena, pero del color que era, la pared, el techo, las cosas, así, y yo decía, a la madre, como que, ahora sí, estás vibrando alto, o sea, me sentía así, yo creo que ahora entiendo, tal cual, la palabra de vibrar alto, entonces, como que, oh, se siente curada, y todo, y jajaja, y me sentía muy bien, y de repente, como que, como que, pues ya, o sea, como que, no tenía la noción del tiempo, para nada, no sabía, este, en qué tiempo, en qué tiempo estaba, de hecho, de repente, perdí, dónde estoy, de repente, me quedaba así, como que, perdía la estructura, de dónde estaba, y decía, entonces, ah, estoy en casa de fulanita, estoy en casa de fulanita, ya, es como que, ay cabrón, este, no mames, y ya, como que, ah, pues me voy a sentar, un ratito, ya, empezaba a sentir, que se me bajaba, y me empezaba a doler, la cabeza, y ya, ya la cruda, o sea, o, o, o el alcohol, no, ya me está pegando, y así, y ya en una de esas, pues me siento en el sillón, y me quedo así, como que a la madre, que está pasando, pero así siento que me, o sea, que me siento, y tieso, siento que me pongo, súper tieso, y empiezo así como que, y me empieza a doler la cabeza, pero horrible, 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 y en eso digo, voy a vomitar, voy a vomitar, me voy corriendo al baño, vomito, pero una vomitada normal, así como que, tenía que salir algo de mi cuerpo, ¿no? Algo de mi cuerpo, ya me estaba pidiendo expulsarlo, lo expulso, ya me vuelvo a sentar, y de repente, me pega el bajón todavía, más cabrón, después de la vomitada, y ahora sí me quedo así como que, súper tieso, como medio temblando, y empiezo a sentir como que, se me sale el alma, como que se me empieza a salir, una esencia de mi cuerpo, y me siento como que, me estoy viendo así sentado, y es como que, madres, 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 y me empieza a doler todo, un dolor insoportable, así como agudo, como si me doliera todo mi interior, mis huesos, mis músculos, mis pulmones, todo, 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 todo me dolía, decía, me voy a morir, o sea, hubo un momento donde, lo reloj, lo reloj, relacioné como, con cáncer, vamos a ponerlo así, que digo, pues cáncer dicen que te duele todo, y te duele el cuerpo, no sabes si son los huesos, los músculos, todo, todo el cuerpo, pero sentí así como, una radiación, como que me estaba radiando todo el cuerpo, y me dolía todo, no sabía, específicamente que parte del cuerpo, me dolía, sino que todo, y decía, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir, y de repente así como que, sí me llegó como que, fuck, ya me morí, me quiero morir, así como que empecé a tener esos pensamientos, así como que, fuck, ya me morí, ya, o sea, me morí, me quiero, o sea, ya, me quiero, me quiero morir, ya, pero yo, en un estado, tieso, tieso así, con las manos en la cabeza, inclinado, así como que, no puedo hacer nada, no me puedo mover, y de repente me entraba, mi razonamiento, tranquilo, Rafa, son los efectos del cannabis, me está dando la pálida, así como que me entraba, de repente como que, no es nada, son los efectos, no tienes nada, y de repente, pum, se me quitaba el dolor de golpe, así como que, ah, y ya decía como que, tranquilo, 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 y de repente, pum, otra vez todo, así como, oh, me duele todo, me duele todo, hasta que se me fue bajando, y nada más escuchaba a mi amiga, que me decía, Rafa, estás bien, tranquilo, tranquilo, y sentía como que me, como que me hacía así, como que en el, en el, en el hombro, y yo como que, como que contestaba, como que sí, 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 ahorita va a pasar, sí, sí, ahorita va a pasar, y ya como que, como que ya me relajé, y ya como que, ah, ya me puedo mover, y mocos, que me voy para atrás, y quedo dormido en el sillón, y ahí sí, ya, por fin me quedé, como se dice, me, me quedé dormido, y ya como que más tranquilo, como que todavía sentía como que se me bajaba, pero ya se empezaba a sentir como cruda, como cruda de, de alcohol, así como que, ah, no me siento bien, me duele la cabeza, me empezó a doler ahora sí, un poquito el estómago, ya era como que síntomas que ya reconocía, ¿no? Y ya me quedé así como que tranquilo, como que, ah, por fin, ya, ya, ya tranquilo, ya me quedé dormido, y todo, y pues total, ya me despierto como a eso de las dos de la tarde, pero para esto, me acuerdo, y digo, cuando me estaba dando la pálida, la pálida que todavía me podía mover, que era cuando estaba apenas notando esos síntomas, me acuerdo que le mandé un mensaje a mi hermano, a Pedro, Pedro, paro, mañana abre el local, porque yo no voy a poder, y ya es todo lo que me acuerdo que alcancé a mandar, este, que alcancé a mandar, y incluso hubo un momento donde a las 10 de la mañana que sonó la alarma para levantarme, la normal, a las 10 de la mañana me acuerdo que agarré como pude, así como de ya de crudo, así como que, ah, sí le mandé el mensaje, me contestó de que ok, no hay problema, este, y ya, y luego como a las 11, 11 y cachito, ya veo como que, mensaje de los proveedores de coca, de sabritas, a ver, ah, voy a hacer esto, ta, ta, lo hice rápido, y vámonos otra vez a dormir, y ya, total, les digo, me desperté a las 2 de la tarde, y ya de que todavía así como que medio golpeadón, y digo, ay, me siento crudo, pero ya puedo manejar, me voy a ir a la casa, no, fulanita, menganita, ya me voy, me tengo que ir a la casa para seguir durmiendo bien, y ya les, me abrieron y todo, y yo no sabía hasta ahí donde, donde vivía mi amiga, que vivía hasta la quinta chingada, o hasta ahorita, sí, pongo Google Maps, este, Google Maps para mi casa, no, hombre, un trayecto de 30 minutos, 40 minutos, porque para esto ya era lunes, 2 de la tarde, y había traficitos, madres, pues ahí voy, 30, 45 minutos, media toradilla en el tráfico, aparte la distancia, y ya llevo a mi casa, llego, está mi papá, le platico lo que pasó, y ya nada más se queda, no, pues vete a dormir, y ya, me dormí, me quedé dormido como hasta las, hasta las 7, y ya me levanté, un chaguerazo, medio ya fui a uno de los locales, hacer acto de presencia, falta algo, no, todo bien, perfecto, me voy al otro local, para yo cerrar las últimas dos horas, y hasta ahí, todo perfecto, y ya, y hasta ahí, mi historia, de, que nos, me quisieron extorsionar, por disque secuestro, y, pues me dio mi primera, y espero que sea mi última pálida, eh, porque está, muy cabrón, está, muy cabrón, ya antes le había dado un poquito a la, a la motita, a la, al, al, al wit, y todo eso, pero, pues nunca me había pegado, siempre era como que uno, dos toquecitos, jajá, relajación de, de músculos, un poquito de risa, y hasta ahí, pero esta vez, pues no sabía lo que me estaba tomando, me la tomé, y me dio duro, duro, entonces la verdad, ojo, con comestibles, es lo que dicen los comestibles, lo que entra al estómago, pega mucho más fuerte, entonces, para que tengan, como se dice, cuidado ahí, ya es por experiencia propia, ok, ya terminé, mi, una de mis mejores experiencias, este, de esta semana, por eso quería abrir con eso, porque estaba, estaba muy, como se dice, muy interesante, estamos en el minuto 47, voy a hablar, yo creo que ya nada más de un tema, más de, pues, de interés, y ahí le vamos a cortar el podcast, el día de hoy, ¿no? Y el siguiente tema, que quiero tocar, es, este, recientemente en estos días, hubo esto de que, hombres, necesito un hombre que resuelva, ¿de dónde salió todo esto? Según yo, salió de un tweet, por ahí, no me acuerdo muy bien, cómo va el tweet, que dice, ay, quisiera un hombre, que sea, este, cálido, así, 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 que no sé qué, y se, como se dice, y que también resuelva, pero resuelva con, con letras mayúsculas, entonces, de ahí salieron memes, de que, ay, un hombre que resuelva, un hombre que resuelva, qué, no, específicamente, qué, que resuelva problemas matemáticos, que resuelva, este, problemas, de pareja, de vida, problemas mecánicos, problemas de la casa, entonces, por ahí ya hubo un, un debate, donde salieron cosas buenas, entre comillas, de que mujeres, no, es que un hombre, este, que haga esto, el otro, o sea, que matienda, y luego, salió el otro extremo, donde salen las mujeres, este, que ya no, que ya es, ah, quiero un hombre que resuelva, mi vida, que me resuelva, económicamente, que me resuelva, mis problemas, que me resuelva esto, que me resuelva el otro, y luego salieron las mujeres, del otro lado, de que, wey, pues o sea, los hombres no te tienen que resolver tu vida, ni económicamente, ni sentimentalmente, ni así, si tiene que haber un cierto, una cierta afectación, por parte de ellos, pero no te van a resolver, esos son problemas, que tú tienes que resolver, que sí, te va a ayudar, pero al final de cuentas, son problemas personales, entonces, era una, redatinga, de que, memes, de que sí resuelve, de hombres que sí resuelven, hombres que no resuelven, y les digo, yo lo que más vi, fueron hombres, este, que resuelvan, económicamente, que resuelvan en la casa, que resuelvan para la mujer, pero ya lo veía yo, así como que, hoy, un extremo, como que ahora estamos viendo, el resuelve, de los que, normalmente, los hombres aplicaban, en sus tiempos, que era, una mujer que resuelva, para un hombre, era una mujer, que, le hiciera desayunos, a su, a su hombre, todas las mañanas, comida, cena, que le tuviera la casa limpia, que le tuviera la ropa limpia, si lo vemos, en ese caso, en ese extremo, para eso, un hombre, es una mujer que resuelva, no, pero ya en estos días, pues ya no nada más es así, no, tiene que haber otras cosas, otro tipo de interacción, entre hombre y mujer, en pareja, que ojo, no tiene nada de malo, porque si, si nos vamos, a esos extremos, a lo mejor, en cierto punto, podría estar bien, oye, el hombre es el único, que trabaja, pues si el hombre, es el único, que trabaja, y el que tiene dinero, y le va a dar ese dinero, a su mujer, pues su mujer, por lo menos, lo podría tomar, como que, ah, ese es mi trabajo, es mi obligación, limpiarle, tenerle la casa limpia, hacerle comer, todo eso, pero también el hombre, tiene que entender entonces, de que si el hombre, quería esa relación, con esa mujer, y sabía que así, iban a ser las cosas, oye, yo como hombre, me voy a ir a trabajar, este, voy a hacer todo lo que tenga que, hacer de trabajo, que si, muchas veces, llegan cansados, llegan desbastados, llegan con friego, de problemas de trabajo, pero mira, mira mujer, aquí está, este dinero, no va a haber problemas, económicos, en la casa, todo debe de llegar, a un arreglo, y a un acuerdo, en eso estoy de acuerdo, pero debe de haber, una forma más, equitativa de esto, de que el hombre resuelve, la mujer resuelve, al final de cuentas, va a depender, de cada pareja, pero si una mujer, pide un hombre, que resuelva económicamente, pues tiene que saber, que a lo que está atenida, si ella no va a aportar, económicamente, en la relación, pues tiene que también, estar consciente, de que pues un hombre, no nada más, la va a tener por, por bonita, no, y le va a pagar, todas las cosas, y si, que quiera, no, pues que si la muchacha, quiere, que uñas, que cabello, que esto, que el otro, que cómprame el iPhone, nuevo, y todo eso, sí, a lo mejor, es un hombre, que resuelve, pero no todos los hombres, tienen esa posición económica, para tener, a la mujer que quieran, pagándole todas las, todas las cosas, y todas sus necesidades, mientras que la mujer, a lo mejor no hace nada, y pues también salieron, los memes, al contrario, un hombre que resuelva bonito, que resuelva, en qué sentido, que resuelva, sentimentalmente, el de que, ah, pues oye, me siento mal, oye, sabes que, por iniciativa, el hombre, ah mira, te hice una sopita, mira, te traje, esta película, vamos a hacer esto, yo me, yo me encargo, hoy, de los, de los trastes, no te preocupes, de los quehaceres, descansa tú, esto, o vamos a hacer esto, un hombre que resuelva, también de que, oye, sabes que, es que está este problema, de la casa, ok, veo como resuelvo, como te puedo ayudar, como puedo hacer esto, oye, este, pasó esto inesperado, ah, pues vamos a tratar, lo de resolver, de esta manera, este, más que nada, siento que eso, de que resuelva, es que tenga esa iniciativa, más que nada, una iniciativa, de hacer la solución, no creo que sea una solución, que se pueda resolver, económicamente, pero sí, por lo menos, de que pueda ofrecer, este, ciertas resoluciones, al problema, ya sea de pareja, o ya sean personales, de cada uno, de la pareja, ya sea la mujer, o el hombre, pero pues así, entró este tema, el meme, de un hombre que resuelva, creo que es algo, muy normal, es algo que va a haber, siempre en las redes sociales, tema debatir, no, es que los hombres, hoy en día, no pagan esto, los hombres, hoy en día, no son así, es que ahora, los hombres son, siempre va a haber debates, va a haber un extremo positivo, un extremo negativo, un en medio, un par, un par de aguas grises, donde vamos a ver, como que, este, pues ni tan allá, ni tan acá, yo creo que al final de cuentas, va a tener que ver, con la pareja, y la persona, con la que quieres estar, siempre y cuando, le dejes claro, cómo van a ser, los límites, o esa, o esa participación, porque a mí me ha tocado, también de repente, con parejas, que empiezas a salir, con ellas, y de repente, es como que, ah, pues es que tu manera, de pensar era una forma, y de repente, me estás enfocando, con otra, o ya lo, que normalmente, teníamos, o lo, o lo que hacíamos, de repente, cambió para una manera, donde, oye, sabes que, pues, creo que esto, no me está gustando, no hubo para ir, la relación, que yo estaba buscando, ¿no? Y, les digo, esto, va a haber siempre, porque también, en su momento, hubo, estos memes, de que, ah, un hombre, con, con responsabilidad, afectiva, ¿qué es esto, de la responsabilidad, afectiva, es algo, que empezaron, a decir, muchas mujeres, y pues, nuevamente, se volvió tendencia, se volvió meme, y pues, sí, entendemos, una responsabilidad, afectiva, es otra vez, es esta piedrita, que yo lo, yo lo veo, más así, siempre, cuando, hay una mujer, quejándose de un hombre, o pidiendo, a un hombre, que sea mejor, chéquense, la manera, en que lo hacen, responsabilidad, afectiva, y uno dice, entiende, ah, responsabilidad, afectiva, sí, que sea responsable, del afecto, de la otra persona, sentimentalmente, profesionalmente, que también, este, que tenga, sus objetivos, y que sea responsable, en tratar, de apoyar, esos, esos, esos objetivos, de vida, esos, objetivos, esos sentimientos, esos, ¿sabes qué? no me siento bien, pues voy a tratar, de ver cómo te ayudo, cómo puedo ser responsable, afectiva, a ese afecto sentimental, a ese afecto personal, a ese afecto profesional, a ese afecto de objetivos de vida, totalmente lo entendemos, que sí, un hombre, también, pero también, aplica para la misma mujer, ¿no? Para la mujer, también, oye, una responsabilidad afectiva, para el hombre, en el que, entiéndeme, que de repente, vengo, bomba, vengo, hecho mierda del trabajo, necesito una responsabilidad afectiva, entiende que, de repente, uno como hombre, necesita esas salidas, con sus demás amigos, para, para hacer, esa descarga de estrés, esa descarga, o sea, necesita una responsabilidad afectiva, de que, oye, déjame, déjame salir solo, déjame tomarme el tiempo, para, para desestresarme, ¿no? Entonces, les digo, es tanto como para los hombres, para las mujeres, entonces, ahora salió esta nueva, un hombre que resuelva, ¿no? Pues ahora nosotros, también pedimos, una mujer que resuelva, en el sentido de que pueda resolver, ciertos problemas, ciertos, este, ciertos bachecitos, ciertas cosas, que vayan saliendo, dentro de la, de la relación, que también, la mujer es una persona, muy capaz de resolver, muchos problemas, porque a veces son las que, piensan más tranquilas, las que piensan, pues a lo mejor, no, más tranquilas, pero, vamos a ponerlo en un sentido, como que, como que, tienen una mejor intuición, vamos a ponerlo así, tienen una mejor intuición, ¿no? Y una capacidad de multitasking, enorme, entonces, cada quien, tiene su papel, en la relación, pero otra vez, les voy a decir, otro que, en su momento, se utilizó mucho, fue la del, famoso Franco Escamilla, que decía, de, cuando estaban momentos malos, trabajando en, en restaurantes, en camión, si yo gano, diez pesos, nueve son tuyos, y yo me quedo con uno, pero era porque, en ese sentido, Gaby, su esposa, en ese momento, pues, o sea, Gaby estaba, viéndolo tocar, estaba ahí, en las buenas, y en las malas, o sea, literalmente, estaba en las malas, Gaby, y pues decía, Franco, oye, es que si de mis diez pesos, nueve son tuyos, unos son míos, y le decía, ah, oye, pero vamos a comer tacos hoy, oye, sabes que, pues es que, hoy no hay para ir a comer, no hay para un restaurante, no hay bronca, nos quedamos en casa, no hay bronca, hacemos una sopa, hacemos, hacemos esto, hacemos lo más barato posible, al final de cuentas, Gaby estaba aprovechando, esos diez pesos de, de, de Franco, y no le iba a pedir más, porque sabía que no podía dar más, pero que es lo que pasó, ay, es que yo quiero un hombre, que de sus diez pesos, me de los nueve, pero ahora estamos hablando, de que, oye, tienes a una persona, que está gastando, que gana diez mil pesos, vamos a ponerle, y le quitas nueve mil, y le estás dando solamente, esos mil pesos, es como que, oye, pues mil pesos, no le va a alcanzar para nada, o sea, no le va, no le va a alcanzar para, para, para nada, absolutamente nada, cuando con Franco, era, era al revés, sí, Franco tiene los diez, pero nueve son para ella, pero los nueve, los está compartiendo, con ella, sabiendo que son una pareja, y que los dos, están en mala situación, y los está compartiendo, con ella, esos nueve, no es de que Franco, se haya quedado sin nada, y ahora, es muy común ver eso, que las mujeres piden a un hombre, que tenga una capacidad económica, para solventar, los gastos de la, de la mujer, exclusivamente, cuando el otro, está partiéndose la madre, y la está perreando, y a veces no es suficiente, el tener ese dinero, para, para esta, para esta persona, me ha tocado ver comentarios, de amigas, o memes, o así, donde ponen, que pinche miedo, tienen los hombres, hoy en día, para el sueldo, de ingeniero, o de, o de, o de Oxxo, o de, o de trabajador, de Little Caesars, o de mesero, de restaurantes, o de, el trabajo que sea, lo critican, como, ah, que me voy a andar, preocupando, por, como se dice, por tu salario, porque, porque resulta ser, que a veces, el hombre comenta, de que, y no, pues es que, te tengo, porque, este, por miedo, a perder dinero, o algo así, como que, por solvencia económica, dejan la, la relación, y así, como que, ay, ni que yo te pidiera, que me estés pagando todo, no, pero, eso lo dicen, ya que termina la relación, no, porque no se dan cuenta, las mujeres, cuando el hombre está batallando, por, por pagar todo eso, y, ya cuando, cuando terminas, se enteran de que, no, es que a mí me dijo, que, pues, se estaba quedando sin dinero, y, pues que tenía que pagar, y el comentario de las mujeres, al principio, es, ah, pinche, pinche codo, ah, pues si no tienes salario, para pagármelo, pues ni modo, él se lo pierde, y que no sé qué, y que no sé cuánto, y, que voy a andar queriendo el dinero, y a veces no, no es eso, no es que quieras el, el dinero de él, a veces, es porque no tienen el dinero suficiente, para ellos mismos, y notan esa presión, y dicen, pues ni modo, me tengo, este, me tengo que ir, porque, pues, mi, como se dice, no me, no me está dando, pues para mi solvencia económica, y a veces es muy inteligente, porque no van a poder mantener esa solvencia económica, con la pareja, sobre todo, si, si el hombre, hoy en día, sobre todo, que todo está caro, y es casi, casi, imposible, no imposible, pero es muy difícil, ya con los precios de hoy en día, la diferencia de, de estatus económico, casi en todo México, pues mantener una relación, donde solo uno, esté trabajando, mientras que la mujer, este, no trabaje, es mucho más difícil, porque ahora la mujer, ya tiene una relación, este, con las redes sociales, entonces, ahora, la mujer ya quiere ir todos los días, por su cafecito, tomar sus fotos, en restaurantes, con su platito de comida, en los fines de semana, que salieron a la playa, que salieron a todos estos restaurantes lujosos, o restaurantes buenos, y el hombre, si, si la mujer no está pagando, no está ayudando, el hombre, trae hasta acá, de tope de gastos, y, pues, la verdad, este, muchos hombres, no tenemos ese, ese beneficio, de estar pagando, todos esos lujos, sobre todo, si no nos va a estar ayudando, por ejemplo, una mujer, ¿no? En, en este caso, la relación, ¿sabes qué? A veces, pues, créeme que es algo muy, muy, ¿cómo se dice? Muy apreciable para un hombre, el que la mujer ponga su parte, a lo mejor no siempre, pero, o sea, que sí ayude, o sea, es algo muy gratificante, y a mí me ha pasado, pero también me pasó lo, lo contrario, también me llegó a pasar, estar en una situación, donde estaba, estaba hasta acá, que ojo, económicamente, no me estaba yendo bien, no me estaba yendo mal, tampoco muy mal, pero estaba como que a medias, ¿no? Y tenía esta relación, este, con una pareja, que, pues, este, la verdad, estimo mucho, y la verdad, este, no quiero decir cosas malas de ella, porque, pues, fueron detallitos, pero, sí fue un momento de, de presión para mí, porque, pues, ella sabía mi situación económica, yo le había dicho, oye, ¿sabes qué? Pues, yo estoy ganando esto ahorita, este, pues, todo esto está así, y estoy gastando tanto, entonces, pues, hubo un momento de quiebre, donde, ¿sabes qué? Ella, ya lo veía como que algo más material, y como que algo que yo no podía cumplir con sus expectativas, que sí, ojo, podríamos poner como, como el, como la mala de esta historia, pero, si ella tiene sus expectativas altas de alguien que le pueda pagar sus cosas, adelante, está en todo su derecho, si yo no lo pude hacer, a lo mejor va a llegar alguien que sí lo pueda hacer, y, pues, ni modo, es su estilo de vida, el, el de ella, porque sí, ella, hablando económicamente, estaba, unos dos escalones, dos escalones más alto que yo, pero yo estaba ahí tratando de, pues, de estar, de la mejor manera posible ahí con, con ella, y llegó un momento donde me tiró la pedrada de que, oye, ve esta bolsa, vale doscientos dólares, le está vendiendo una miga, no sé qué, yo acababa de hacer bastantes gastos de reservación de hotel, él acababa de pagar, creo que un vuelo de avión o algo, traía muchos gastos, y yo le digo, oye, ¿sabes qué? pues, el siguiente mes es nuestro aniversario, o había algo, había algo que, que podía, que, que era para, como que un buen regalo, esa bolsa, y yo soy pésimo, y para los regalos, y le dije, ¿sabes qué? Me gusta la bolsa, dije, doscientos dólares, además sé que es un buen regalo, un buen precio para el regalo, va, te compro la bolsa, pero te la compro el siguiente mes, porque ahorita, o sea, y yo diciéndole cómo estaba mi situación, le dije, porque estoy gastado, estoy gastado, ahorita hice esto, 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 pero te la compro, va, ¿cuál quieres? veme diciendo cuál quieres, vele diciendo a tu amiga, que te aparte una, y se la pago, y se la pago el siguiente mes, no, que Rafa, que no sé qué, que no puede ser posible, se enojó, porque no lo podía comprar, la bolsa, en ese mismo momento, por lo menos en esa semana, y me dejó de hablar, me dejó de hablar, porque no pude comprarle una bolsa, cuando ella quería, diez días pasaron, donde no me mandó mensaje, porque me lo utilizó, el último que me mandó es, luego hablamos, diez días pasaron, después de que me pidió lo de la bolsa, y todo eso, y ya dije al día 10, ¿saben qué? pues es que, esta relación, no, no me voy a estar matando, yo sabiendo, les puedo decir, que en ese momento, mi relación, todo, lo mucho, poco que yo ganaba, era para ella, para ella y mi relación, no, no le estoy diciendo, que le daba dinero, dinero, así, pero, ah, vamos a comer, ah, pues pago la comida, ah, pues vamos a ir a, a Valle, pago esto, pago el otro, ella sí daba su, su aportación, pero al final de cuentas, ah, qué les, qué les puedo decir, si les digo en porcentaje, estás de cuenta, yo terminaba pagando el 80%, y ella el 20%, vamos a ponerlo así, 25%, y pues, para lo que yo estaba ganando, en ese momento, pues era, todo, o sea, todo mi dinero, era para nuestra relación, y pues bueno, ni modo, pues o sea, dije, no, ya, esto no es, ya había otros, otras señales, que también ya eran, eran como que más, como que tema económico, temas más, sociales, que quiero que me vean, en esta posición de Instagram, con estas cosas, oyendo estos restaurantes, y todo eso, como cumplir, si me llegó a hacer el comentario, de que, ay, a mi prima, su novio le regaló, este reloj, Gucci o Prada, no sé qué, y que está muy caro, y que no sé cuánto, y yo así como que, es que, yo no soy nada materialista, y el tener una persona materialista, digo, si pudiera hacerlo, sin ningún problema, se los regalo, pero, soy muy, tengo una educación financiera, de cuidar mucho, de mi dinero, de invertirlo, de moverlo, buscar sobre todo, para un futuro, no, no, no batallar, entonces, pasó eso, a los 10 días, sabes qué, tenemos que hablar, ya nos pusimos de acuerdo, este, nos, nos vimos, y pues, ya luego, lo que ella me, me trató de justificar, es que me dice, oye Rafa, es que, qué va a pasar, cuando queramos formar una familia, y que tengamos que comprar un refrigerador, y así como que, qué, no me compares un refrigerador, de 20 mil pesos, o más de 10 mil pesos, no sé cuánto, cuesta un refrigerador, por lo menos, más de 500 dólares, supongo, a una bolsa de 200 pesos, entonces, no, o sea, si vas a formar una familia, tu casa, todo, es paso por paso, compras una cosa, compras otra, ves, ah, hace falta el refrigerador, ah, en dos semanas, tres semanas, vamos a ver qué es lo que hace falta, lo primordial, la lavadora, todo eso, y así como que, no, ya de ahí, pues, platicamos, salieron más cositas, etcétera, entonces, pues, fue así como que, pues, ni modo, o sea, tiene que terminar esta relación, porque, pues, yo estoy centrado en mi negocio, las cosas, pues, no van bien ahorita, pero sé que van a ir mucho mejor, pues, no, todo que quedamos muy bien, este, cada quien por su rumbo y todo eso, entonces, ahí es donde también, a lo mejor mi expectativa estaba muy alta, y, pues, a lo mejor es una persona que yo sé que, a lo mejor, pues, no podría estar porque no le puedo cumplir esa expectativa, no le puedo resolver lo que ella quiere que yo le resuelva, no le puedo, este, hacer eso lo que ella, que les vuelvo a mencionar, son sus objetivos de vida, tener a lo mejor un hombre que le pueda pagar esos lujos, esos regalos, esos, esos objetos, pero, pues, yo no soy así, entonces, ni modo, pues, tuve que terminar la relación, y, pues, yo me enfoqué en mi negocio, afortunadamente, todo salió bien, tengo un poder económico un poquito más alto, pero tampoco, no voy a estar otra vez nuevamente arriesgándome con una relación donde tenga que pagar todo, porque es muy desgastante, entonces, a veces es como que, pues sí, les digo, mujeres, atiendan a ese hombre también en ese sentido, ¿qué le falta? ¿en qué está batallando? Los hombres somos muy, muy egocéntricos, y no vamos a admitir que nos está pasando algo malo, yo ahorita, yo ya aprendí, oye, ¿sabes qué? Tengo problemas económicos, no puedo pagar eso, ni modo, oye, puedes, puedes con una relación donde yo tengo esta posibilidad económica, pero también necesito de tu parte de posibilidad económica, adelante, si quieres compartir eso, yo voy a dar todo de mí, por hacer ciertas situaciones, por pasárnosla súper bien, a nuestra manera económica que podamos, si no puedes, pues ni modo, a lo mejor no soy el hombre indicado para ti, no eres la mujer indicada para mí, pero yo ya aprendí a eso, a no matarme en el sentido de que, económicamente, lo daba todo por esa mujer, y así les puedo decir, pasó un año completo, donde no gastaba para mí, no gastaba para mí, en cosas y objetos materiales personales para mí, ¿en qué sentido? Levi's, nuevos, camisas, nuevas, ropa en general, pues, o sea, no era de que, ay, me gusta, quiero comprarme una nueva sudadera, una nueva, o esto para mí, ah, ¿sabes qué? me quiero comprar estos airpods, este reloj, o sea, no, cosas materiales para mí, no gasté nada en un año completito, ¿por qué? porque lo prefería también, lo prefería gastar en cosas muy buenas, y muy bonitas, que pasé con esta persona, que por eso, no me arrepiento para nada, pero ya luego empezar con lo material, ahora imagínense, le hubiera pagado esa, esa bolsa en ese momento, que era lo siguiente que me iba a pedir, ya me iba a empezar a pedir ahora más, cosas más, porque ya empezaba a notar eso, ay, que el reloj, ay, que esta bolsa, ay, que esto, ay, que este restaurante es súper caro, y que no sé qué, que total, yo en algún momento los podría haber pagado, pero necesitaba ese entendimiento de, ah, ok, no puedes ahorita, no hay bronca, o sea, ahorra, me lo paga, si voy a tener la bolsa en un mes, y me la vas a regalar tú, con tu cariño, con tu esfuerzo, que me hubiera dicho, adelante, pero no, no fue esa situación, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí termina el tema de los hombres, que resuelven un poquito ahí, este, controversial y todo, déjenlos comentarios, qué es lo que opinan de este tema, desde que, si los hombres resuelven, las mujeres no resuelven, es algo económico, no económico, más sentimental, no sentimental, más de presencia, de tiempo, es un tema muy interesante, creo que, pues es algo que podemos tomar, en los siguientes podcasts, y recuerden, este, gracias por escucharme, recuerden que ya estamos en Spotify, en Amazon Music, y en Apple Music, este, denle like, compártanlo, este, la verdad, está yendo excelente, este podcast, y nada, ya nos pasamos un poquito del tiempo, yo soy DJ Raph, y espero verlos, y que me escuchen, la siguiente semana, más con su podcast, El Gemelo Malo, nos vemos, en la siguiente, ¡Suscríbete al canal!